Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video más de Aprende en Casa para todos los chicos de primera y segunda y secundaria. El día de hoy, ¿qué vamos a ver? Recopilación de datos. ¿Para qué es importante la recopilación de datos? Para que en base a ello, tomar algunas decisiones o prever qué cosa puede pasar en el futuro. ¿Estamos? Pero ojo, para esta recopilación de datos, lo primero que debes hacer es definir el tema de estudio, saber qué cosa vas a analizar. En tu libro, en este caso, la tarea es analizar la participación democrática en nuestra familia. Profesor, ¿sería un único tema de estudio? No. También otro tema de estudio, de repente, que te interesa a ti, por ejemplo, podría ser, ¿no? ¿Qué preguntas o qué temas va a preguntar el profesor en el próximo examen o en la próxima práctica que viene? Ah, interesante, ¿sí o no? Y para todos los chicos que están preparándose a la universidad, para la universidad, perdón, ellos también pueden analizar, y su tema de estudio podría ser, ¿no? ¿Qué temas van a venir en este preexamen, en este presente examen de admisión para la San Marcos y para la UDI? Ah, profesor, ¿y se puede determinar eso? Claro que sí, pero en base a recopilación de información. ¿Y cuál sería esa recopilación o cuál sería la información que debemos buscar? Pues los exámenes de admisión anteriores. Y en base a ellos, hacer un pronóstico de qué podría venir en este examen. Otro también, yo sé que las noticias se has escuchado, ¿no? Ya estamos en el 2021, seguimos con este tema de la pandemia, y a veces escuchamos en las noticias que no hay suficientes camas para poder atender a una población que se sigue contagiando a diario, ¿estamos? Profesor, ¿y cómo la gente sabe eso? ¿Cómo los doctores saben eso? Porque ya han hecho sus cuadros estadísticos también. En base a la información que se está teniendo, se prevé que más adelante, si la gente se sigue contagiando, no se va a poder atender. Por eso es que en base a ello se ha tomado la decisión de aumentar esta campaña, de decir a la gente que se cuide, que se cuide, que se cuide, por favor, porque ese tema del COVID no ha pasado. Entonces, ¿te das cuenta lo importante de qué es la recopilación de información? Claro que sí. Entonces, pero acá hay algunos elementos que tú deberías conocer en la recopilación de información. ¿Quieres saber de qué se trata? Sí, 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 ya listo, vamos. Bien, lo primero que debes saber, si ya tienes definido tu tema de estudio, lo primero que tienes que saber, ¿qué cosa es una población? Bueno, una población es una cantidad finita o infinita de elementos que se van a estudiar. ¿Estamos? Es una cantidad finita o infinita. Ah, profesor, muy bien. ¿Y qué cosa es una muestra? Bueno, de toda esa cantidad de población, una muestra simplemente es una pequeña parte, nada más. ¿Estamos? Que se ha elegido. Ahora, para elegir esa pequeña muestra, para elegir esa pequeña muestra, hay dos formas de elegirla. ¿Cuáles son? Esa muestra la puedo elegir de forma probabilística y de forma no probabilística. Profesor, ¿y qué se diferencia? Se diferencia en esta. Cuando es probabilística, esa muestra tiene la misma característica que el total. ¿Estamos? Y cuando es no probabilística, se escoge de forma aleatoria. Y normalmente, ellos no tienen un comportamiento como el total. ¿Estamos? De esa manera, nada más. O también se escoge esto cuando son poquitos elementos. Profesor, ¿y cómo es poquitos elementos? Ah, chequea, 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 chequea. Vamos a poner el ejemplo de que la población en tu comunidad, o en este caso en tu comunidad, puede ser en tu distrito, de repente en una organización, son pues mil personas. ¿Estamos? Y poder entrevistar a cada una de ellas para recopilar información es un poquito muy complicada. Entonces, ¿qué hago? Voy a coger una muestra. Profesor, ¿y esa muestra de cuánto podría ser? De repente, podría ser de 100 personas. Y acá hay un detalle. Para recopilar información, eso también tiene un costo. ¿Estamos? No es gratuito. El costo de este momento que imprimes las hojas, las preguntas, viene la etapa de planeación, y después viene, hay que buscar gente encuestadora también. O sea, tiene un costo, ¿ya? No es gratuito, por si acaso. Bien, profesor, ya tengo mil personas y mi muestra es 100. ¿Cómo es esto de la población? Vamos a suponer que la población está mía. Acá están, acá están. Tienen manchas. Por mayús. Está listo. Y hemos escogido, hemos escogido una muestra. Ahí está. Esta muestra que hemos escogido, ya sabes que tiene dos caminos. O ha sido probabilística o no probabilística. Si es probabilística, el comportamiento que tienen ellos, es decir, si acá la mayor cantidad de gente le gusta naranja, a todos los de acá también le gusta naranja. ¿Estamos? Eso es una muestra probabilística. Y una muestra no probabilística es cuando los he escogido al azar. Ahora, también profesor, y simplemente cuando las poblaciones son grandes, pero también hay poblaciones pequeñas. Profesor, hay una población pequeña, los miembros de tu familia. Imagina que tú tienes tu familia. Ah, ahí está tu familia. Profesor, pero en mi familia solamente somos 10. Ah, ¿y cuál sería la muestra? Bueno, en este caso, como en tu familia son pocos elementos, la muestra no habría. Porque solamente hay ese tema de la muestra cuando la población es bastante grande. ¿Estamos? Bien, de acá viene otro elemento más que debes conocer, que es la variable estadística. Ajá, ¿eso significa ese tiempo? Sí, para la variable estadística. ¿Qué cosa es la variable estadística? Pues es la característica que tienen todos los individuos o personas, o en este caso, casos, que se va a estudiar. Pero esa variable, ojo, se puede distinguir de dos formas. Puede ser una variable estadística cualitativa. Profesor, te quiero entrar en eso, ya me está dando miedito, profesor. O puede ser una variable estadística cuantitativa. Recuerda que la palabra cualitativa viene de cualidad, y cuantitativa viene de cantidad. ¿Estamos? ¿Cómo es una variable estadística cualitativa? Bueno, dentro de los cualitativos también hay dos grupos. Hay lo que son las variables estadísticas cualitativa nominal y ordinal. Y las cuantitativas pueden ser de tipo discreto o continuo. Te voy a citar algunos ejemplos. ¿Cómo es una variable estadística cualitativa nominal? Es, por ejemplo, cuando se va a analizar a las personas, teniendo en cuenta, puede ser su estado civil, su religión, y otras cosas más. ¿Cómo se puede analizar desde el punto de vista ordinal? Es cuando vas a analizar un conjunto de elementos, de repente, por su situación económica, ¿estamos? Puede ser por orden de mérito también, también, queda primero, segundo, tercer, cuarto lugar. Profesor, ¿y cómo son las variables de tipo discreto y continuo? Bueno, en las cuantitativas, los discretos son, por ejemplo, cuando quieres analizar el número de hijos, número de primos, número de mujeres, número de varones, mayores de 18 años, esas características. Profesor, ¿y cómo será una variable estadística cualitativa continua? Es cuando se va a analizar, por ejemplo, el peso de una persona, la talla de una persona, y dejo para ti que busques otros ejemplos más. ¿Estamos? Bien, chicos, y de esta manera hemos llegado a la parte final. Profesor, pero espérese. Usted me ha dicho que hay recopilación de datos. ¿Y cómo se recopilan datos? Ah, se recopilan datos mediante encuestas. Ajá, profesor. O sea que todos los datos se recopilan mediante encuestas, sí. Y una de las características que las encuestas tienen un precio, un costo. ¿Estamos? Si quieres saber de qué se trata esto, no te pierdas el siguiente video. Si te gustó este video, ya sabes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificación. Y no te pierdas el siguiente video. Y si no has entendido alguna parte, vuelve a ver un par de veces más este video. Lo que yo me voy a buscar más temas de Aprenda en Casa. Nos vemos, chicos. Suerte de esta semana. Éxitos. Nos vemos. Chau, chau. Chau.